Son las 9.20 de la mañana y según lo acordado iremos a despertar a mi hermano Buenos días, hora de levantarse Vamos llegando a la cima, a la campana Antes de lo hierurkea por recorrer Esto debí ir tan lejos ¿Estás hecho para el vlog tú? ¿Debieras hacer mi propio vlog? Sí Me estoy perdiendo ¿Para dónde vamos hermana? Vamos a Portales ¿Y por qué? Vamos a Mariscar A Mariscar ¿Vamos a comprar Mariscos para la 11? No, para la 11 no, para el almuerzo Para el almuerzo Para el almuerzo Ahora si queréis almorzar tarde me hubiese levantado bastante Mirá que bonito como llegan de vuelta No sé si notan pero ahí hay un bote pescador que vuelve Y más allá, ¿se ve otro? Ahí debería verse otro Yo no sé No sé Ahí está la verdad Mira ¿Verdad? 2 ¡Verdad! 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 Lo que bonito Estamos en el terminal, estoy esperando mi polola que viene de visita y estamos en el momento. La Dani es la mujer más motivada que he conocido en la vida, ella cada idea que se le ocurre la lleva a cabo durante un tiempo hasta que se le ocurra otra idea. No es como yo, no es como que a mí se me ocurren muchas ideas y me entusiasmo hasta que se me ocurren otras ideas y no termino haciendo mucho. Es de esas personas que tú le decís, oye necesito ayuda y así pensándote decir, vamos, me cae bien mi hermano. En realidad mis dos hermanas son así, son súper trabajadoras, son súper del hacer. Mi hermana mayor sobre todo, Claudia, también es muy, muy, muy llevada a la acción. Hay una razón de por qué yo no saqué de eso, pero ya hablaré más adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, Puro, salimos comiendo en el vlog, hermana. Horrible, eh. Ay, la Dani con lechuga al lado.